muy buenas tardes queridos amigos de mi bello valle del mezquital bienvenidos a la progresiva en su 103.3 fm de sudial con su programa de lunes super deportivo con toda la información del acontecer noticioso del deporte de nuestro valle del mezquital porque nuestro reportero acceder a la tarea 8x8 de estar recorriendo la mayor parte de las instalaciones y estar alrededor del cerro del elefante para que usted amigo ahí en la comunidad de su casa disfrute de todo lo que les vamos a informar lunes super deportivo en la progresiva 103.3 fm en sudial empezamos muy buenas tardes queridos amigos de mi bello valle del mezquital bienvenidos a la progresiva en su 103.3 de su fm al programa de lunes super deportivo con toda la información del acontecer noticioso de la actividad deportiva de los habitantes de nuestro valle porque nuestro reportero acceder a la tarea 8x8 de estar recorriendo la mayor parte de las instalaciones que están alrededor del cerro del elefante para que usted amigo ahí en la comunidad de su casa disfrute de toda la información que les presentamos hoy lunes 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 11 de mayo del 2020 vamos al inicio del programa ya saben ustedes amigos que para que ustedes puedan participar deben de enviarnos la información de sus correspondientes ligas deportivas que tengan allá en su municipio en su colonia en su barrio para que aquí en la progresiva sea noticia la actividad deportiva que ustedes realicen bueno y como para dar inicio del programa queremos dar un agradecimiento a todos nuestros invitados con motivo de la pandemia como ustedes bien saben ya no es posible estar jugando los domingos como a lo acostumbran los habitantes de nuestro valle ya llega el aburrimiento ya la gente está desesperada porque no pueden salir a correr detrás de la pelota hemos estado llenando este espacio con entrevistas con personajes de nuestro deporte aficionado de nuestro valle del mezquital ya hemos tenido la grata presencia de nuestro padrino el primero que llegó acá ese jugador profesional de fútbol el primero que salió por aquí en esa región Raúl Martínez luego tuvimos la oportunidad de invitar a otro que también legendaria leyenda de nuestro fútbol el pato Darío Valle el pato Che que también tuvo la oportunidad de hacer presencia aquí en los estudios de la progresiva estamos transmitiendo directamente desde el centro de progreso de Obregurio Algo ustedes pueden bajar la aplicación ahí en su celular para que estén pendientes de toda la información de radio la progresiva la progresiva en su 103.3 de su FM bueno buenas tardes queridos oyentes allá en las colonias que están pendientes de toda la información de la progresiva con sus espacios de música y complacencia de información de onosco pues bueno es muy valida la información que tenemos acá en la producción de radio la progresiva para el día de hoy 11 de mayo a pesar de la contingencia y con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener hemos invitado y nos ha hecho el favor de llegar acá un personaje que hace mucho por el deporte aquí en nuestro progreso de Obregurio es un personaje que tenemos la oportunidad de conocer ya su trayectoria que trabaja en la administración pública y que para nosotros es un orgullo que esté aquí en presencia en este estudio de la progresiva él es Miguel Ángel Miguel Ángel Mejía Guante director deportivo de Progreso de Obregurio Hidalgo Miguel Ángel muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes aquí estamos gracias por la invitación este don Picolino aquí estamos a la orden bueno Miguel Ángel tenemos aquí una oportunidad al aire para que la gente de nuestro progreso de todo el baile del mezquital y del mundo entero porque quiero decirte que estamos en una información que por vía de la internet estamos comunicados con Estados Unidos con Canadá, con Colombia, con bueno, con todo el mundo porque así es el internet si usted no tiene la aplicación de la radio, la progresiva la puede bajar la aplicación ahí en su celular para que esté pendiente de las entrevistas de toda esta información que les compartimos todos los lunes de lunes super deportivo bueno Miguel Ángel para nosotros es un placer querer saber un poco de ti, de tu historia de cómo es que llegaste a tener esa posición aquí en la administración cuéntanos un poco de tus estudios cómo has logrado ser un personaje que ha dedicado varios años de su vida a la formación de niños aquí en el fútbol de nuestro valle del mezquital sobre todo aquí en Progreso de Obregón Miguel Ángel queremos saber un poco de tu vida cuéntanos dónde estudiaste cuál es tu formación de dónde vienes dónde naciste claro que sí pues yo soy oriundo de aquí de Progreso ya tiene algunos ayeres verdad la verdad que siempre me gustó el deporte me gustó el fútbol quise incursionar en el fútbol profesional pero bueno mis habilidades no me ayudaron mucho entonces llegó el momento donde dije pues me gusta el fútbol quiero incursionar en el fútbol y me dediqué a estudiar un poquito más a profundidad tengo una licenciatura en entrenamiento deportivo con especialidad en fútbol y además también tomé el curso de director técnico de fútbol profesional en la Federación Mexicana allá en la Ciudad de México bueno es mucha la labor incansable que viene realizando ahora la administración actual colaborando con la presidencia municipal en la formación de los espacios deportivos que tiene el municipio estás encargado del deporte de aquí de nuestro progreso de Obregón cuéntanos un poco de esta actividad que has tenido recientemente en esta administración pues sí la verdad que he tenido ese honor que el presidente municipal el arquitecto Raúl Máñez Rodríguez me haya invitado para formar parte de esta administración y desde que llegamos a el 2016 pues la labor o la misión era trabajar por el bien del deporte de los niños y de los jóvenes que es a lo que más le hemos apostado en esta administración a trabajar con niños y jóvenes obviamente también pues está los adultos los adultos mayores pero creo que ahorita lo más es la población más frágil que tenemos ahorita es la niñez y la juventud entonces estamos encaminados en trabajar con ellos en todos los deportes en todos los ámbitos y creo que vamos poco a poquito de la mano de las ligas de la mano de la gente que está en la administración de las ligas deportivas que es muy importante mencionar que uno solo no lo puede realizar sino hay mucha gente que está trabajando en el deporte por eso el deporte está caminando de buena manera porque hay gente que está echándole muchas ganas bueno ha habido mejoramiento en espacios deportivos ha habido una buena inversión de las actividades que ustedes realizan con la gente de nuestro municipio sobre todo como con los jóvenes como bien lo dices con la nuestra niñez veo que también tienes una formación deportiva de egresado de qué escuela me dijiste de la escuela nacional de deporte de la escuela nacional de entrenadores deportivos en la ciudad de México que aprovecho para mandar un saludo una felicitación a todos mis colegas que el día viernes 8 de mayo se conmemora el día nacional del entrenador deportivo aquí en nuestro país bueno ya lo hice en la página del deporte de facebook y además en el facebook personal donde felicitaba a todos los entrenadores deportivos para los oyentes allá de nuestra emisora la progresiva estamos aquí con una entrevista con Miguel Mejía Guante que es el director deportivo aquí en Progreso de Obregón el cual nos está contando una breve reseña de cómo él ha hecho el trabajo que habían tuvieron de nombrarlo aquí en este municipio bueno Miguel Ángel algo alguna necesidad básica que tengamos aquí en nuestro municipio sobre todo para que los jóvenes tengan espacios dignos cuál es el trabajo que vienen realizando qué vas a dejarnos después de que esto termine cuando ya termine tu periodo estar ahí en la presidencia algo orgulloso que te sientas para contarnos aquí a nuestros oyentes pues bueno la verdad que se han trabajado todas las etapas pero he trabajado un poquito más me he enfocado con los jóvenes y hemos trabajado o hemos conformado un grupo para los torneos de Copa Telmex en una categoría juvenil sub 18 de 15 a 18 años hemos armado un buen grupo la verdad que el año pasado en la Copa Telmex nos fuimos al estatal el campeonato estatal nos quedamos ahí en esa fase pero creo que ahí vamos caminando poco a poquito y la verdad que me gusta mucho trabajar con los jóvenes hemos hecho muy buena con los chavos y veo que también aquí el profesor de Obregón ha destacado en el ámbito deportivo sobre todo en el materia de fútbol con muy buenos elementos hay una cantera impresionante de muy buenos jugadores pero qué pasa que se pierden con el través del tiempo no destaca no sobresalen como que falta algo algo que falta no sé si un apoyo más de la dirección deportiva hacia los aficionados o no sé qué pasa con las ligas aquí en Progreso de Obregón tocando el tema del fútbol tenemos tres ligas ¿por qué tantas ligas en un municipio donde debía existir solamente una liga municipal? pues mira es una muy buena pregunta eso es lo ideal lo ideal es que hubiera una sola liga pero pues de repente ya no hay los mismos intereses de algunos equipos de algunos delegados que son los dueños de los equipos y pues entonces no hay esa comunicación no hay acuerdos y pues qué se tiene que hacer se divide y hubo aquí una división en la liga en el caso del fútbol en el caso del básquetbol tenemos lo mismo tenemos dos ligas pero sin embargo no es malo no es malo porque siguen trabajando por el deporte que eso es lo que es importante para nuestro municipio nuestro estado y nuestro país claro que sí también se abre más la competitividad hay más niveles en algunas ligas en otras es un poco más bajo el nivel pero bueno la cuestión es como tú bien lo dices de que el aficionado de que el habitante de nuestros municipios se divierta los domingos que 8x8 tengan una actividad donde puedan ser acompañados por su familia por tanta gente que está alrededor de la pelota otra cosa que te quería preguntar antes de que nos vayamos a unos comerciales tú me dijiste que naciste aquí en Progreso de Obregón eres compadre de familia de dos hijos una niña una niña de 13 años una niña que ya está un poquito ya crecidita 13 años de empezar tu actividad por joven porque el luce es muy joven para tener ese recorrido profesionales del deporte actividad ya que hay en la política porque bien que o no estás participando de ella y bueno mi pregunta es esta igualmente la repito que dejas que dejas de este trabajo que realizaste durante esta temporada que estuviste en la administración que sientes orgulloso de que haber hecho por la gente por algún espacio o algo que se haya hecho que tú hayas impulsado bueno la verdad que primero por la gestión que hizo el presidente de las canchas techadas de la unidad deportiva que quedaron impresionantes y la verdad se les ha apoyado a todos los deportes que hay aquí en el municipio se les ha apoyado a los deportistas se les ha ayudado para ir a las competencias se han otorgado uniformes la verdad que si se les ha dado apoyo obviamente a lo mejor no como ellos quisieran porque tenemos que apoyar a todos la encomienda que tenemos es apoyar a todos entonces a lo mejor algunos han de decir no nos han apoyado como se quiere porque pues no hay dinero que nos alcance pero me siento muy orgulloso que hemos tratado de apoyar a todos en general bueno están ustedes escuchando la voz del director deportivo en Progreso de Obregón Miguel Ángel Mejía Guante nuestro invitado el día de hoy aquí en la Progresiva donde estamos transmitiendo desde el centro de Progreso de Obregón un cordial saludo especial a todos los oyentes de la Progresiva la Progresiva la radio que si se impone aquí en todo el valle del Mezquital y en todo el mundo porque estamos en las redes sociales transmitiendo en directo para todo el mundo ustedes pueden bajar la aplicación y lo irnos en la Progresiva 103.3 de su FM también nos pueden llamar al 738-159-44 que tenemos a nuestro invitado de honor hoy a Miguel Ángel para que le hagan alguna pregunta a ver si alguna persona que le interesa el deporte quiere saber algo de su comunidad que le hace falta para que aprovechen llámen aquí al director deportivo y déjenle la inquietud tal vez ustedes quieran formar un equipo quieran recibir algún apoyo algún instructor alguien que llegue allá y les dé una enseñanza a sus niños a que los organicen deportivamente porque de eso se trata de nuestro valle del Mezquital con el deporte y este programa está para ayudar a todos los aficionados con sus necesidades que tengan de sus torneos en alguna parte de la colonia del municipio llámenos al 738-159-44 hagan sus preguntas e infórmenos de que actividad deportiva tienen vamos a ir a un corte comercial y regresamos si amigos de la progresiva estamos aquí en el programa de lunes super deportivo con Picolino cronista deportivo del valle del Mezquital que lleva la información aquí a ustedes para que estén bien enterados de lo que pasa en el espectáculo del mundo futbolero ahora por la inactividad deportiva que tenemos pues no es nada la información que tengo pero aquí tenemos una sección de invitados invitados con personajes de nuestro valle del Mezquital que hacen historia en el valle que dejan una buena trabajo que realizan acá en este caso estamos con un honor tenerlo aquí en nuestro estudio al licenciado Miguel Ángel Mejía Guante Guante más conocido en la región el profesor bueno profesor sigamos comentando acá porque hay mucho aficionado que quiere saber acerca de la escuela de fútbol que tenemos aquí en Progreso de Obregón porque ese es el tema más importante tenemos muchas actividades deportivas tenemos báquetbol báquetbol ¿qué otro deporte tienes acá que esté destacando el báquetbol ¿tienes ahí alguna formación? pues bueno te comento que por inquietud e iniciativa de algunas personas ya iniciaron el báquetbol aquí ya la administración del arquitecto Raúl Meneses Rodríguez les dio la facilidad de que trabajaran en la unidad deportiva obviamente no tiene las condiciones adecuadas para practicar de lleno el deporte pero se les está dando todas las posibilidades de que practiquen y jueguen el béisbol aquí en Progreso ¿qué otra actividad así de deporte tenemos? porque son muchos los deportes que nuestros aficionados pueden practicar aquí tenemos unos espacios nuevos que se han abierto por los lados allá del Panteón en unas canchas de tenis un centro de un complejo deportivo donde también pueden practicar squats fútbol baloncesto bueno deportes de redes es el apoyo que la presidencia ofrece a las personas que vienen a invertir en nuestro municipio con el deporte ¿hay algún incentivo a esas personas que por ejemplo hacen campos de espacios de fútbol rápido fútbol 7 que más se conoce o eso es independiente nada tiene que ver el municipio con las personas que quieran invertir en espacios deportivos no claro que si tiene que ver mucho porque tienen que solicitar el permiso a la administración que esté en turno primero para construir y después para operar entonces si la administración tiene que dar la oportunidad y en esta administración se les ha dado la oportunidad a todas 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 en este caso al deportivo que está por el lado de allá del panteón a ejercer esa bonita práctica que es enseñar enseñar tenis se enseña fútbol básquetbol voleibol squash entonces la verdad que si se les da toda la facilidad también tenemos acá en el chamu la acuática también donde tiene todas las las posibilidades y tiene las instalaciones adecuadas para dar natación y ahí mismo si quieres te comento lo de la la escuela de fútbol que hay que es una escuela filial de Pachuca profesor entonces usted está complementando su trabajo como director deportivo aquí en la presidencia municipal de progreso con la formación de los niños usted no se le olvida su profesión usted tiene un tiempo disponibilidad de los niños de progreso de Obregón que quieran aprovechar todos sus conocimientos tiene una escuelita donde filial de los tusos donde los niños se pueden escribir y participar cuéntenme un poco acerca de esta formación que usted está haciendo en el trabajo que realiza con esta difícil labor de formar niños como personas como deportistas y el trabajo con los padres de familia que es más duro si claro la verdad que pues si nos damos un tiempo por las tardes para trabajar con los niños niños y jóvenes lo que te comentaba hace ratito mi perfil va más encaminado a los niños y a los jóvenes queremos trabajar con esas etapas de aquí de nuestro municipio con los niños y los jóvenes y tenemos la filial de los tusos del Pachuca que se llama tusos progreso ahí en tu progreso la verdad que a los papás les ofrecemos les ofrecemos valores para sus niños les ofrecemos entrenamientos de calidad obviamente tenemos un programa que viene de Pachuca o sea traemos un manual que nos dan las escuelas filiales del Club Pachuca para que trabajemos sobre esa misma línea las escuelas filiales del Pachuca y también pues obviamente tenemos entrenadores capacitados entrenadores que tenemos que capacitarnos año tras año allá en Pachuca tenemos que ir a los congresos a cursos etcétera etcétera para mantenernos actualizados es una bonita la bola que está realizando con los niños ya he visto el trabajo que vienen porque he ido a veces algunos de los encuentros sabatinos que realizan ahora que está pasando con esos niños como se ha interrumpido el trabajo de ellos están usando las telecomunicaciones modernas del Whatsapp para tener contacto con tu grupo o cuál es la actividad que los niños tienen o de plano están en vacaciones mira la verdad que nosotros desde el inicio de esta pandemia paramos paramos porque creo que es importante cuidarnos y cuidar a los niños hemos mandado les hemos mandado algunas cuestiones tenemos grupos de Whatsapp donde les hemos mandado información donde les hemos mandado incluso hasta retos hemos mandado un reto de dominar el balón en familia mamá papá hermanita o el jugador que está en nuestra escuela filial para ver quién es el que domina más el balón y cuando regresemos al ganador le vamos a dar un presente un obsequio de este un souvenir a lo mejor del del pachuca muy buena la labor qué bueno que esos equipos grandes se fijan aquí en nuestros municipios y de alguna manera como filial los niños se sienten orgullosos de pertenecer a un gran equipo nacional a un equipo profesional así sea como en su formación cuántos elementos cuenta su escuela aquí en progreso pues ahorita tenemos un total de 35 jugadores en 3 categorías y estamos participando en la liga de la universidad del fútbol en pachuca o sea que viajan esos partidos se juegan en fines de semana si los sábados algunos entre semana viajamos a la universidad del fútbol o algunas filiales que tiene el estado de hidalgo incluso hasta el estado de méxico ya hemos ido a jugar a pasco y a ojo de agua ah que bueno que bueno que los niños se vayan así familiarizando saliendo porque eso se trata de la formación deportiva de nuestros niños que también ellos aprendan a sociabilizar a compartir a tener su responsabilidad a llevar sus elementos deportivos completos no que la mamá o el papá sea el que le tiene que estar alistando sus implementos sino que el niño desde muy pequeño con esa formación deportiva en esos clubes les enseñan a eso a que tienen que tener orden con sus implementos deportivos y ha pasado muchas veces que llegan y que se les olvidaron los zapatos y ahí está llorando el niño porque el papá no le echó los zapatos al maletín y eso es cuestión de cada niño esa responsabilidad en esa formación en ese trabajo que se realiza con ellos bueno profe yo lo felicito por esa labor que tiene con los niños ahora cambiando un poquito de tema pero siguiendo con el fútbol este año no se realizaron los torneos famosos de Semana Santa aquí en la región donde muchos municipios quieren participar de ellos el torneo de Tetepango el de Tesotepe de Ajacoba bueno varios que con motivo de la fiesta de Semana Santa hacen torneos de fútbol que es lo que nos gusta aquí y lo que más nos apasiona el fútbol de Llanero de eso vivimos mucha gente que nos dedicamos a dar la información nos damos cuenta de que son miles y miles de personas que aunque sea vendiendo chicles garnachas tacos viven de la pelota viven de rodar el palón todos los domingos yo veo familias que llegan instalan sus puestecitos de dulces sus taquitos y de eso se sostienen durante la semana ustedes han pensado como municipio en esa gente que de alguna manera el deporte les da la manera de vivir o no hay algún apoyo para esas personas que no tienen nada prácticamente pues si mira en las redes sociales en la página del municipio de aquí de Progreso se han manejado algunas estrategias algunos programas para apoyar a esas personas por ejemplo ahorita los adultos mayores con apoyo del DIC municipal van y les dan de comer alimentos ¿por qué? porque si no tienen familia no tienen que comer esas personas que a lo mejor se dedicaban al comercio como bien lo acabas de comentar pues van y les dan de comer y hay algunos programitas que están por iniciar también por parte de la administración bueno el ingeniero Raúl Meneses se estaba trabajando muy fuertemente ya lo estamos viendo la labor que está realizando está muy comprometido con la sociedad lo hemos visto como está motivando a las personas a que se protejan a que no salgan de la casa a que si no tienen necesidad ¿para qué salen? eso es un virus que nos está afectando a todo el mundo es una pandemia que llaman o sea hay que tener cuidado muchas son las personas que no lo han tomado en serio muchas son las personas que creen que eso no les va a pasar pero ojo tengan mucho cuidado porque eso va en serio y qué bueno que la administración ha dedicado mucho tiempo ha interrumpido actividades ya veo de que ya por ejemplo van a empezar a funcionar el hoy no circula ya por las calles de nuestro municipio las placas pares o nonas dejan de circular ciertos días de la semana hoy les tocó a los números pares no circulan hay una infracción le pueden quitar el carro llevárselo al corralón mañana martes van los impares si usted tiene su placa en impar evite salir porque por ahí no van a infraccionar es una advertencia que les hacemos así como lo del coronavirus profe estamos aquí en la progresiva haciéndole una entrevista yo quiero preguntarle algo ya que de plano personal en mi forma de ser veo de que la labor que se realiza con nuestros jóvenes futbolistas se pierde ustedes trabajan muy bien con los niños los traen de 7 años y los entregan de 14 pero qué pasa de 14 en adelante yo veo niños jugando en segunda fuerza con rodillones de veteranos niños que deberían de estar en su categoría juvenil prejuvenil sus 18 sus 20 haciendo el proceso queda interrumpido qué pasa falta de apoyo de los padres de familia o falta de oportunidades o falta de personas que como usted se dediquen más a la formación de los niños para que lleguen y no se pierdan yo sé que es muy difícil se pierden los niños a los 12 ya tienen novia ya van a las fiestas con los amigos ya dejan el deporte aparte de que como es muy difícil la labor que se tiene que hacer para llegar a ser un jugador profesional cuéntenme un poco de eso usted prevé que todos esos niños que están formando van a llegar a ser futbolistas alguna vez en la vida profesionalmente pues mira te contesto la primera pregunta creo por mi experiencia que he tenido aquí en estos cuatro años que ya llevo aquí casi en progreso lo que yo veo lo que veo que está pasando es en esa etapa de la preparatoria prácticamente es donde se están perdiendo los chicos y a lo mejor también anticiparse a unas categorías mayores que chicos de preparatoria ya están jugando en este en primera fuerza con adultos de 20 a 30 años incluso hasta más ahí es donde los perdemos porque por ahí alguien les ofrece para los zapatos les ofrece para los pasajes etcétera etcétera entonces ya los chicos ya empiezan ahí como que a condicionar su futbol si no hay algo a cambio ahí es donde perdemos a los chicos en esta experiencia que he visto de estos años en mi estancia aquí en progreso la verdad que es un poco triste espero espero que este poquito de trabajo que hemos estado haciendo nos ayude a rescatar a esos chicos porque exclusivamente me estoy especializando en esa etapa en la etapa de la preparatoria tengo un equipo de sub 18 que compite en la torneo de copa telmex hace poquito en febrero tuvimos la oportunidad de ser campeones a nivel estado de las escuelas de las preparatorias por cooperación la escuela preparatoria de aquí de progreso competimos contra todas las demás preparatorias de cooperación del estado de hidalgo y tuvimos la fortuna de salir campeones y nos íbamos a ir al nacional a Tampico el 28 de abril pero bueno por la situación de la pandemia se ha cancelado pero te digo hay muy buen material hay que trabajar eso es importante hay que trabajar hay que entrenar y que los niños se disciplinen si se disciplinan de verdad que van a obtener grandes cosas porque yo veo de que también se les dé una oportunidad porque bueno vamos a tocar ese tema que es un poco delicado porque muchos van a pensar que no está en contra de lo que se hace aquí los directivos de la liga pero bueno yo respeto lo que hagan eso a mi no me interesa pero si veo de que es muy decepcionante que por ejemplo aquí en Progreso de Oregón cuando se llega a una selección que se supone que una selección de una liga es los mejores jugadores de la liga que tienen para representar al municipio tienen apoyo de la presidencia que le regalan unos balones unos uniformes un apoyo ahí tal vez un transporte y de pronto vemos de que no les dan oportunidad a ningún nativo del municipio no hay ningún jugador del municipio formado hecho que juegue en las ligas al menos de segunda veteranos de primera que lo tomen en cuenta para que participe en una selección que va a ir a representar al municipio y le dan mejor una franquicia a un equipo extraño con el hábito de ganar o no sé qué pero pierden entonces yo eso es decepcionante para un muchacho que viene en formación de que ve que cuando va a llegar a la oportunidad de hacer un buen juego en un estadio como lo es allá en 1966 una gran vitrina no le dan oportunidad y mejor le prestan en la franquicia o el nombre del municipio a un equipo que lo represente que traen de por allá quien sabe de dónde lo sacan pero bueno no son nadie es del municipio yo le pregunto a los jugadores del partido oye ¿cómo se llama tu equipo? no siquiera ni siquiera sabe el nombre del municipio que están representando entonces para mí eso es como una falta de respeto a la formación deportiva de nuestros niños de que no le dan oportunidad los tienen en la banca convocales a otros pagados los que llaman los talacheros famosos que dicen que le dan espectáculo al público que es algo diferente bueno algunas veces si traen una talachera de un jugador como Chitiba de un jugador grande como el Conejo Pérez pues yo le diría bueno por ir a verlo jugar porque pues ya están grandes y ya no juegan igual pero es un espectáculo porque cuando jugaron no lo pudimos ir a ver entonces esta es la oportunidad de conocer esas figuras y como en el espectáculo pues aumentarán 100 o 200 boletas más pero aumentaría mucho más si tomaran en cuenta los niños jóvenes jugadores formados en el municipio porque de eso se trata las ligas de que si tienen un compromiso una invitación a participar como municipio a un torneo pues que lleven a los jugadores del municipio al menos que estén en las ligas que juegan en ese municipio y no traer gente de afuera o cuál es su opinión profe por qué pasa eso mira te comento que yo tuve la fortuna también de ser seleccionado de aquí del municipio en los torneos importantes de aquí de la región Tezotepec Mischiaguala San Jotepa Exmiquil Fantetepango y la verdad que nosotros si teníamos a lo mejor uno o dos o tres refuerzos pero en su mayoría éramos de aquí éramos de aquí del municipio y pues nos poníamos la camiseta la sudábamos era el orgullo el orgullo este participar y era un honor participar en la selección representando a nuestro municipio la verdad que ahora ya no porque ya es si no te pagan no vas también lo que dices o sea por qué no llevan gente de aquí del municipio y traen de otros lados qué es lo lo que lo que pasa hay un hay una generación que se pierde y yo creo que eso es lo que está sucediendo o sea hay generaciones donde los chavos ya no quieren jugar fútbol que es de sabiendo casi de la prepa ya no quieren jugar fútbol o al menos si no les pagas ¿por qué? porque pues también a lo mejor ellos pues tienen que invertir en sus buenos zapatos en sus buenos pants en sus buenas este mochilas quieren algo este que les que les dé ¿no? entonces si se pierden ese tipo de jugadores como consecuencia tienes que conseguir de otros lados los famosos talacheros sí porque a veces el orativo no quiere jugar es cierto eso también los convocan y no dicen que no que no no participan no participan ahora también es consecuencia de no tener un buen proceso de formación en el futbolista o en el deportista no hay una secuencia se pierden entonces hay que si vamos a empezar con una generación hay que darle seguimiento hay que darle seguimiento que es una de las de los propósitos que tengo yo de haber regresado aquí a Progreso lo he hecho con otros lugares o sea he ido a competir a nivel nacional e internacional con otros lugares y no lo he hecho con mi municipio y de verdad que a mí me gustaría estaba súper feliz desde que íbamos a ir a Nacional a Tampico gente de aquí la mayoría son de aquí del municipio entonces pero pues no contábamos con esta situación pero hay que trabajar el trabajo es fundamental y si trabajamos y si lo hacemos siempre con principios con valores nos van a salir bien las cosas bueno estamos aquí en Radio La Progresiva en su 103.3 de su FM 738 159 44 80 bueno aquí en nuestro estudio para que ustedes marquen y le hagan alguna pregunta aquí al profesor Miguel Ángel está ansioso de contestarle cualquier pregunta cualquier inquietud llámenos 738 159 44 vamos a ver los cortes comerciales y regresamos de la generación de la que soy yo Mariano Moreno Tito Moniz son más grandes que yo pero antes había personas que le invertían en los chavos para llevarlos a jugar a los nacionales representando progresos había apoyos que apoyaban pero particulares pero acológicamente aquí le llaman talacheros y que les pagan y yo a mí me da risa lo que le cobran los chavos se creen grandes aunque se creen no pero además le pagan ¿cuánto le pagan? 500 600 mil eso no es nada pero el talachero es aquel que jugó profesional ese es el que yo le conozco como talachero o alguien que fue fue profesional ya ¿alguien recuerda? no pero algunos ya no pero no pero no pero tuvieron la formación se le ve el músculo se le ve todo pero aquí quieren jugar sin trabajo no saben ni siquiera dominar el balón y ya quieren cobrar ¿por qué les pagan? los dañan es que pero el problema no es de decirte que no es tanto de los chavos lo he estado viendo porque de repente ya algún dueño de un equipo le dice oye te he visto jugar vente ahora mi equipo te doy 200 pesos no pues ya después no ya no porque no me alcanza te voy a dar 300 y así o 500 entonces por ejemplo aquí si te podría decir que un talachero que tenemos que anda por todos lados es memosoto pero él sí jugó profesional ¿y le pagan mil o el mil? le pagan 800 mil pesos por partido de hecho yo lo tengo como entrenador por eso te digo lo conozco su experiencia como jugador profesional también viajó también fue me parece que a Europa a jugar con cruz azul con fuerzas básicas entonces esos sí son ese sí es talachero yo me gustaría hacerle una entrevista un talachero le andaba pensando en un talachero uno que ve jugador él él sería clave yo te lo conté a eso se dedica a eso se dedica y eso vive y entrena en las mañanas se va a correr y todo ahorita ya engordó un poquito pero este pero yo lo veía entrenar en las mañanas porque tenía hasta 5 o 6 partidos a la semana sí 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 y no duro usted si llegaba a sacar así sin problema 4 o 5 mil pesos a la semana pero eso daían a los jugadores jóvenes por ejemplo me decía un papá muy orgulloso a mi hijo fue en Apachuca yo lo llevo de aquí de Progreso Apachuca y le da 100 pesos por partido y es portero y feliz porque le pagaban 100 pesos lo está engañando porque el día que no le paguen no va a jugar y de esa era chiquito como de 8 o 9 años estoy estando feliz porque le daban 100 pesos a la pechuga es el problema a veces también los papás somos muy muy injustos con los procesos de los niños ya en esto ya ahora nos encierne a ver entonces teníamos el tema de la selección también si es importante que ahorita pues invitemos a la gente a que no salga hay mucha gente pero también hay gente que sale a hacer ejercicio que no salga yo he visto a gente que se va en bicicleta anda como si nada hay que invitarla no hay que prohibirla hay que invitarla exhortarla a que siga las medidas que nos han dado que vemos este cipito que viene en eso en la prevención de esa obra que hemos de tomar ahorita yo creo que la pregunta que sería que ahora que está cerrada la unidad deportiva que recomienda ajá y de ahí nos podemos porque si la gente no hace caso de verdad no la cree y se está muriendo la gente y nosotros somos los afectados somos los afectados hola que tal amigos estamos aquí en Progreso de Obregón terminando la presentación del programa de lunes super deportivo en la progresiva en el 103.3 de su FM recuerden amigos lunes super deportivo en la progresiva por favor mira la 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 Gracias por ver el video.